La gente ciego, gris hacia el remedio Pantajor no dice la nota que compone tus arpeños Puedes llegar a estar de cerca, me mate de calor Siempre soy un pajarito, siempre un pajarito Que se está secando al sol Pueden que tus besos me hagan de grado Suelen ser tus labios el mejor lugar Para esa, para esa, para esa Para esa, para esa Pantajor no dice la nota que es el lugar de tu cuerpo Tener la cuenta y comenzar de nuevo Rosar y desear, confeccionar este juego Utilizar los datos e intentar tu cuerpo Pantajor no olvidar que fuimos viento Que fuimos montes, que fuimos mar, que fuimos cielo Llegar a ese lugar, presentar mis fundamentos Hacernos vida y alejarnos de tanto Puede que tus besos me hagan de grado Suelen ser tus labios el mejor lugar Para esa, para esa, para esa Para esa, para esa Para esa, para esa, para esa Para esa, para esa, para esa Para esa, para esa, para esa Puede que tus besos me hagan de grado Suelen ser tus labios el mejor lugar Suelen ser tus labios el mejor lugar Para esa, para esa, para esa Para esa, para esa Para esa, para esa ¡Suscríbete al canal!